Venerín Claro Le invitas a todos los... a los que hayan conocido Oh, qué bonazo Qué rico Qué rico ¿Un saludo? Quedó de puta manera Oh no, hola, muchas gracias, muchas gracias No, de verdad quedó grabazo Yo lo vi bailar, cae reinza todo Justo de puta, el frío, te queda ahí Jajaja Sí, pero... quedó bonita ¿Ah? Por favor Sí, alucinando Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hola, Pablo, vamos a ver también Lolo ¿Qué está para ti, hermano? ¿Qué está para ti, hermano? Sí, yo era una hija Sí, yo era una hija, hermano Sí, 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 sí Sí, hermano Sí, hermano Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se me va bien? Bueno, el internet acá último me va de... Desde que me cambié de chip Me va de la puta manera Acá hay buen internet ¿Ah? Acá hay buen internet Buena señal ¿Qué te has de decir? Que allá no hay, tú lo sabes No, me conozco a mi chip Ah Acá cambié y ya se siente Se siente el cambio ¿A cuál te has cambiado? ¿A Intel? ¿A Intel? ¿A Intel? ¿Puedo tomar un foto con ustedes? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Perre Agárralos un rato, ve Agárralos un rato Agárralos un rato Supongo Agárralos un rato Ya, pero... Ya estoy llegando el taxi, ¿ya? Ya, ya No, 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 no entonces como le dice que ya pérez frío eres frío bueno esta vas a caer no hay que me enfoco a mi no? por acá mira siéntate ah sí sí hola gente cómo están no puedo leerlos espérense es kik es kik no? kik butowski es que el kik butowski no es kik butowski no es kik butowski no es kik butowski no qué es kik butowski es que gustaba equiparán en el programa y botas que tiktok sonso estudias sonso bueno muchachos vamos a ir a mi casa con el globo voy a bañar bueno vamos a bañar la verdad he comprado un jabón que es específicamente para piel piel de guaguitas de 28 a 30 años o sea para el globo y para mí no vale parpadear señores no vale parpadear señores de américa televisión todos juntos hoy hoy nos vayamos entre blancos blanco de grame tu panty blanco regalame tu pantalón blanco regalame tu panty blanco soy chicho voy a sacar lo voy a hacer skin care tengo que hacer la skin care para firme porque está mi cosa es mucho gran mucha granola consume no soy mucha granola estoy leyendo los y el jacuzzi supongo que será para otro día no el creo que dijo que iba a ser otro jacuzzi no sé no sé no es que no sé que le habrá dicho el jacuzzi no pero me estás llamando a mí nomás eres frío eh eres frío para traer esa escalera pero no importa ya gente el tío guafa trae una escalera de hasta cámara así que hice su escalera hasta acá no sé es abusivo no la más grande mano la más grande go show go show go show y ahora sí lo voy a leer cuándo te costó esta skin el skin me costó hoy me está llamando el conductor hola hola yo estoy fuera creo yo estoy fuera el conductor hola 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 ¿pablo? si soy yo ¿qué tal? buenas noches estoy en el punto pero en la parte de abajo porque me he estado nada en la parte de abajo en la parte de abajo ¿qué parte de abajo? en la parte de abajo ¿estás en la parte del punto? ¿estás en la reja blanca? como yo en la parte de abajo no no ¿en qué parte estás papi? ¿por dónde estás? de la iglesia del costado ya eh ya escúchame te voy a ir a buscar ahorita estoy saliendo del del edificio ya ya listo gracias gracias ¿cuándo nos agarramos a puñetes? es de alguien ¿quieres agarrarte puñetes conmigo afuera? ¿por qué? eres apusivo eso es tu mochila? sí sí holy fuck holy fuck ¿qué te ha dicho? ¿va a esperar? o sea ¿qué quieres decir hoy acá? ¿serme acá? no ¿qué es aquí? eres abusivo ¿por qué? tienes muchas ganas al toque tiene que ser bego show vlog vlog ¿qué? es el 3 de julio el tiktok oh ya monazo publicado ¿pubicado? o sea que nos tienes que pasar el tiktok final ya ya listo mañazo si puedes hazlo así también con uno que sea verde que creo que es el que más me gusta nos vale parpadear es el mejor perre parado un parado tuyo right now firme bueno firme ¿estás seguro? yo me voy de frío ah alto que perre perre televisión un beso no aguanto 10 ya a ver a ver madre indeciso king perre jacuzzi con un mario bueno si yo me meto al jacuzzi con un mario primero lo que va a pasar es que este yo tengo flotador incluido a no ser que me meto a clenbuterol al pincho mano me meto clenbuterol al pincho peo bajo de peso en dos semanas go como se llama esa pastilla que era para bajar porque firme había una pastilla que me dijeron acá me acuerdo que me dijeron metete una pastilla cianuro god he probado el cianuro hermano no me mando no hi oh oh ah 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 mítraos tú sí es la que tiene este macanak no entonces yo me pregunto en qué momento acá Tiene la fulera de emicookies ¿Cómo que la fulera de emicookies? ¿Qué? No disparen Soy especial, compruébalo ¿Tienes potas? Bueno, tengo un potas para hacer Un ganardo gameplay Sí, chicha Soy Sacha Fan No disparen, soy Sacha Fan Jaja Pobre frío Sí, más olo Poto blanco Sí, foto blanco Pero ahorita me quiere ser Me quiere ser mi arma No quiere ser la pixi Somos pixis Somos pixis Tan fuertes Vamos a ver No, no, no Te predice ¿Vamos a ver el píjate? ¿Vamos? Cuídate Chao Chao Bueno, bueno, qué vergüenza Bueno, bueno, bueno Bueno, qué vergüenza Bueno ¿Me puedo quedar con este tipo de telé? Bueno Gracias Gracias ahora si me han visto acaban de ver que me han visto mano me han visto mano por favor me han visto chupar el chupete así mano que vergüenza no deseo muchas gracias cuídense ya nos vemos y ahora si y ahora si mejor mejor te regalaron me dijeron por este por hacer show no sé me aguanto en la calle me habla con chau gente uno me meo en la calle pero chau gracias a su madre a su madre no pero tiene que ser un carro que esté ese ya va a ser no es de cdc j y porque los de los huevones ala ya a btc no y soy que lo peor que el son listo la tira es este no un ratito un ratito se va a meter su mirada Oh, se están mirando desde acá No puedo oír la emoción Sí Oye, verdad, tenemos que ir a mi jato Eres abusivo, ¿eh? Tenemos que ir a mi jato ¿Por qué? Porque no tienes zapatillas ¿Qué te prestan? ¿Pero tú no tienes 80 de zapato? No seas 80, joder, no seas abusivo, joder Oye, man, firme, fui de frío, pero... No, man, tu celular no se dice ni mierda No sé, pero... ¿Puedo prender, no? Cati se lo lleva, eh No me puedes mirar en la calle Es que no me hago, tenía una botella ahí de agua ¿Botella? Ya la dejé en el pecho de las horas Entendía en la calle Que no apoyo su moción No apoyo ¿Y lo mío? No, pero, escúchame, firme, era una botella de agua Era una botella de agua, fíjate Sí, se escuchaba por el sueño Yo no ¿Y tan chiquitito es para que entre en una botella? Es que era la botella mini, pues La presentación mini La boquita chiquitita Claro Cabezas pequeñas, sí Micro 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 pain Yeah Micro pain Bueno, me llamo a un listo Bueno, me llamo a un listo Oh, mami, ¿Tú imaginas? Esa es multa Sí, es un multa de 1500, pero felizmente conozco a Marx. Una gran persona, de verdad. ¿Marx? ¿Qué es de la seguridad? No, es un brother así, que tiene pelo largo. Uy, casualmente es streamer. 80 acá al mes. Tienen plata como mierda, te puedes sacar de donde sea. Voy a ver, hermano. No, imposible. No vale parpadear, señor. No vale parpadear. No vale parpadear, señor de Latinoamérica. ¿Todo necesitas tabas o qué? No te atropello, ¿qué? Necesitas tabas nomás. Mantalones. A tope, mano, a tope. Mano, me atraveso. Es que decí, decí me puse a pensar. Si iba a ir a este lado, hubiera traído mi ropa acá. Sí, pero eres frío, hermano. Soy huevón. No, soy frío, soy huevón. Eres frío o huevón, pero. Huevón. Frío o no? Huevón. Sonso. Cojo. ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué cosa está pasando? Hey, 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 hey. ¿Qué pasa, pequeña? Se, 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 se. Oye, jacuzzi. Gente, no creo llegar, pero yo voy a ir al jacuzzi. ¿Por qué? ¿Qué tal está el jacuzzi? Esperamos. Creo que todavía está Quintec en mi jato. ¿Ah? Todavía está Quintec en mi jato. O sea, en el cóndor. 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 A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si, 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 si. Si, 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 si. Mentiroso de gran putra. Ni siquiera está haciendo nada en el jacuzzi, oye. No, rapaz. No, a ver. Además va a hacer un jacuzzi sano. No, a ver. Puta, ¿qué pasó? Se teca. Haga chiquipaba. Haga chiquipaba. Boga. Chega. Chega. A la mierda. Bueno, la expedición Ya te dije ya Mínimo un caneo Creo que voy a escribir en el grupo Gente, los que vayan Tienen que tener mínimo mil soles de banca De ley, mano De ley Ojo, tengo una pregunta ¿Vitali es el que caza pedófilos? ¿Cómo? ¿Vitali es el que caza pedófilos? Yes No Es este, un streamer creo ¿Vitali? Sí, pero hay un streamer Alemán ¿Qué caza? ¿Cómo se llama? Es un streamer black No sé cómo se llama Puta, qué bonita es para hablar Ey, 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 ey Skibidi I don't toilet I don't toilet Muchas gracias, muchas gracias Esas palabras me emocionaron Voy a llorar Oye, mano Yo creo que uno se tiene que quedar Ey, 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 ey ¿A dónde? Se tiene que quedar, pe ¿A dónde? O sea, no tiene que entrar ¿Por qué? Para que nos pase la voz del sereno, pe ¿Del sereno? Sí, mano Mano, qué abuso Mira ¿Qué cosa? Mano, qué abuso Mano, mira Oye, oye, oye ¿Qué? ¿Está tapado? Mano, qué abuso ¿Te imaginas un jacuzzi con ella? Ah, su madre, hermano Yo el jacuzzi lo lleno de semen Frío King Frío King Alalao King Alalao King Atatau, amamau, ararao Alalao King Así no es, hermano Pero me ha dado hambre Vamos a comer ese te sopa, mejor Eres frío Mano, vamos a comer un point El bruster, hermano God Ya El brustersazo, hermano ¿Sí? Sí, hermano ¿Dónde? Cerca, mi gato Ya Pero me metes tu pinga El A, hermano El A, hermano Eso no lo dudes Ay, sí Gente, quiero en el chat Siete gampis Siete gampis Siete gampis Siete pingas Siete gampis Siete pingas Siete pingas Siete, 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 siete Siete, 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 siete Son siete lugaritos Donde vamos a comer Siete sopitas Que te voy a dar Siete, 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 siete Siete, siete, siete Siete sopitas Que te voy a meter Siete sopitas Que te voy a dar Voy a planear Voy a planear Mi cancioncita ¿Qué canción? Clansión Clansión Me cagaste Perdón, es que estoy muy excitado Toma Te vete Muy tío ¿Qué es lo más loco que crees por amor? Por amor Matar Ejemplo Porque lo has pensado Porque me digas así de frío Lo has pensado al ejemplo Si alguien Es capaz De levantarle la mano O matar a mi esposa No lo dudo Yo no la pienso Y disparo Si levanta la mano con tu esposa Lo matas Sí, de ley Lo matas De ley O sea, solo Si alguien le levanta la mano Se le mete un cachetadón Pero un cachetadón bueno Así tipo Yao Cabrero ¿Y si te veo así? Depende de quien sea Como que de pensión Le pegó tu clara Te meto pinga Pero te meto pinga Hasta que te veas como Freddy Mercury Gay Y con el SIDA No, no me diste cuando le encontraron a Freddy Mercury No Cuando le hicieron la autopsia Le abrieron el estómago Y tenía semen Es verdad eso O sea, cuando murió se lo cacharon O sea, no Tenía mucho semen ya pues Y murió de sobriosis y de semen Cuando le hicieron la autopsia Y vieron que el estómago había semen ¿Lo comió? Claro, pues ese se lo tragaba Claro, pero bueno Gente, murió de sobriosis Este está hablando huevadas, ¿no? No, escúchame No murió de eso Pero sí tenía semen en el estómago Creo que antes de morir Habrá hecho eso Claro, de ley, mano Se metió una última Dijo No vale parpadear Y dijo ya, pero Sí La de Alex Broca Oye, tú sabes lo de Alex Broca Yo esto no entiendo Alex Broca Fue el presidente de la república Habla, pero La república Pana Miguel O sea La república LGTB Cuando nació, creció, reprodució Y se murió Antes de que muera ¿Reprodució? Sí ¿Tiene hijos? O sea, tiene hijos Pero Este, para adentro ¿Entiendes o no? El jabo tiene hijos Antes de eso Bueno, le dieron un listón negro Cuando él iba al colegio No le daban la escarapela Le daban el listón negro Y le llegó una caja Cuando tenía 24 23, 24 años Donde le decían Bienvenido al mundo del VIH Sí, mano Desde ahí ya era ya ¿Equí no contagió? Este Puta, creo que fue Pacho Pizarro, creo ¿Quién es Pacho Pizarro? El preparador físico De los arqueros de alianzas ¿Y qué? El preparador físico De los arqueros de alianzas ¡Fírmeme! ¿O no? Este está en la huevaza Se cague y me dice Yo me pregunto ¿En qué momento la cague? Me cagaste ¿Vos tú crees que harías Si te enteras que tienes VIH? Full contagio Y es el poder de la vida Y de la muerte Claro O sea, yo Contagio nomás ¿A quién contagias? Primero De ley contagio a Dina Dina Boluate De ley, mano De ley De Chile a Chihuang Después contagio Al gringayo No, se bajó mucho Tiene mucho body count ¿Cómo? Mucho body count O sea, él tiene body count Pero al revés El body count de verdad Es cuánta gente Ha estado contigo Y el body count al revés Y cuándo a gente La bajaba Claro Después este De la Este A Bimael De ley Le doy VIH ¿Si está en la cárcel? Igual, hermano Allá para que la ripé De una vez Y a Ripilín A Ripilín Claro, de ley, mano Después este A Reynoso, pero De ley, mano A Reynoso Si, de ley, mano De ley Mucho daño hizo, pero Y a Zagasti Oye, le hemos visto el cagado Al peruano Mano, que What the fuck, weón What the fuck No sé quién es No sé quién es Zagasti, mano No, Fosati Fosati Ay, ya Ay, ya Ahora sí, chicho Fosati, Fosati A la mierda, mano 110 deportivos de Perú Disculpan, pero Estaba hasta el culo A la firme A la firme Lo que hice Timer De ley, mano ¿Qué hice? No, no lo puedo decir ¿Qué hice? Dilo nomás ¿Qué haces aquí? No, es que No, es que No quiero No quiero generar H-A-T-E H-A-T ¿A-T? H-A-T-E A-T A Amunoreficencia Hiriente Ternocleido Estoideo H-A-T Significa que me gustan los taxistas H-A-T-E 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 Sobre todo los que tienen casaca de jen y timón rojo Madre, eso está mal, ¿eh? Yo sé que está mal, pero es mi don, mi maldición Yo soy fan de Kuno O sea, ¿tú ya lo has hecho a un artistista? Sí Con tres piernas en los brazos ¿Cómo? Ya tenía tres piernas Ah, chucha Barras, barras, barras Me cagaste Tres meses, creo, en silla de ruedas Tres meses, silla de ruedas Oye, pero viste que Kuno ya es hombre Se puso su fría de militar, creo Y subió un tiktok ¿Era de verdad? Sí, mano Se des... ¿Gaysó? Claro, pe ¿Firme? Igual chicken de eso Yo creo que Kuno sí le gustaban las mujeres Yo también, hermano Pero yo creo que... A ver, tienes a Henry Cavill God Tienes a... Chris Evans God Tienes a... ¿A quién? ¿A quién? Marks Anthony No seas abusivo, hermano ¿Por qué? Pero el cantante, weón Pero es Mark O Marks Marks Anthony Yo conozco a Marks Anthony Que es este... Creo que es sobrino, nieto, primo, tío Lejano de Stephen Covey Kuno se entregó al show, mano Kuno se entregó al show, pero ya mucho show Mano, si Kuno... Puta, ha visto que la tengo un culo de placa, ¿sabes? Sí, pero no les podía untar, pey No les podía pasar la manti No, pey, pero... Pero si los roquetes le dan besitos, piquitos Pucha, pero no las tocan, pey Yo quiero pasar la manti, de ley, mano No, pero Kuno... Que me digan, untame la manti, de ley Pero Kuno los ha estado mirando Y saben qué es lo que plaquean Qué es lo que no... Ah, eso sí, pey, ¿no? Entonces yo creo que... Fácil, de hombre Se coge a todas las... Con las que están No, imposible, pey, mano Sí Para coger, tú la tienes que... Sacar su lado masculino, pey Ya, pey, ¿no es masculino ahora ese? Ese era más trambollo que ese caca, pey, mano Pero no dices que era masculino Ese era chimbombo Ese no era... Era chimbombo Trambollo Pero ahora es hombre Ñoco Ahora es hombre, pey Porque ya se dio cuenta, pey Se dio cuenta de la puta realidad y salió de la Matrix Él sal... Él es una de las personas que llegó a salir de la Matrix, pey Él estaba en la Matrix y se llegó a salir Y se dio cuenta y ya ha vuelto a regresar Yes ¿Cuándo era ese chafán? Puta... Entiendo todo, entonces Ahora sí Todo... Tiene sentido Todo tiene sentido ahora Se curó de su enfermedad Oye, viste eso que el Ministerio de Salud dijo que Los transexuales tienen... Es un... Es un problema de salud mental Puta, pero... Bien fría, ¿no? Sí Porque pensaban que los estaba ayudando, Dina Y los cagó, pey Claro Puñal por la espalda Mano firme, está... Que los ahí estaba ayudando y los cagó, pey Me cagaste El Ministerio de Salud, God Pero el puto show, golpe a traición Mano, a ellos siempre los traicionan por la espalda Y la mentira Y lo malo ¡Ey, yey, yey! No digas eso ¿Qué le pasa? Me cacho, vico Perú en ascendencia Hay cosas en las que el Perú hace bien cosas que le hace mal, eh Claro, de ley Chichicho Fuerza Tefa No tiene nada que ver, pero pusiste fuerza Tefa, mano Te has cagado, tú Te has cagado Fuerza G Los quiz Fuerza G, mano Fuerza G Obvio Fuerza... Pues verdad, no moras eso, ah O sea, si te cae el líquido, te puedes morir ¿No? Sí, mano, firme Mano es de Globop, está bien hecho No, yo sé, pero, o sea... Mense Mense Claro Mense, mamaron al hacer ese chupete porque es demasiado rico Sí De verdad Ah, la mierda, la flaquita cuando maneja moto, atrás se ve tubazón La gente acaba de ver un tubazo Fuerza G Fuerza G Irá Roxani, mano A ver, creo que... Está hablando, vamos a ver, ¿eh? Les voy a confirmar esa confirmación que está confirmada Puta, pues le decimos a Roxani que venga ahorita Puta, Roxani viene a las 3 de la mañana Escúchame, me solté uno Se me salió el alma ahorita ¿Sí? Sí, mano, literal, no sé, pe Se me salió el... El chevereque Pape con... Yape en efectiva Sí, yape ¿Vas a darle con tu yape el clonado? Sí Mano, pero es abusivo para darle con tu yape el clonado, weón No, pero... Le voy a dar mil soles y por cada mil soles son 10 de verdad ¿Ya qué cosa? Dígame ¿Está aquí? No, pero... Pero págale en serio Págale en serio Ya, ya, ok Acá, checate que me crees en la cera, ¿no? Ya no olvides Oye Lex Cuadros Hey Hey Dox A-E-A-D-O ¿Ya está? Sí, va a cuidar el idioma Gracias, mi king, mi con... Oye, oye, ¿qué te pasa, mano? Oye, 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 eres abusivo ¿Me lo puedes jalar, por favor? Eres abusivo, mano, que falta de respeto, ¿eh? Sí, mano Que falta de respeto, mano, firme Que te disculpe, en serio Que falta de respeto, mano, firme Que falta de respeto, mano, firme A la firme Mano, te estás cagado, ¿eh, homo? Mano, firme, eres... Yo, yo que él bajaba y te sacaba la mierda Escúchame, es mi causa Porque es que me dijo papi Chaya mierda Papi 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 Este club lo hizo Oye 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 ¿Qué ha pasado? Justo el Quintecca va a salir, gente, para... Para el Espíritu Show Oye, mi chico Oye, mi amor ¿Qué ha pasado? Nos encontramos, se besan las cámaras y nos damos nosotros Ya, ya Oye ¿Cómo estás? ¿Van? ¿Ya te acercamos? ¿Cómo estás? A ver ¿Y cuál es su carro? ¿Qué le ibas a ir? ¿Qué? Sí, pero hoy día nos mandó permiso Hoy día nos mandó permiso Hoy día nos mandó permiso, pe... Oye Oye ¿No vas a ir? Oye Cuidado, todo el juego, todo el juego, todo el juego, todo el juego Oye Oye, chaca, está vindo a caca este carro, hueón Huele Oye, lávalo, marco Oye, sí, mierda, qué asco Es una caca, ¿no? Sí, huevón ¿Qué mierda has hecho? Oye, todo eso está lleno de basura, pe, huevón Oye, firme, mano Vete en el lado de... ¿Por qué no vas a ir tú? Es que hoy día nos manda permiso Es que me dieron permiso para ayer Ayer estaba de buenas Oye, no Ayer está asada Faltas tú, Lola Ayer, pe, te llevó al pincho, pe, ayer Te llevó al pincho Te sale suerte Te llevó al pincho ayer, ¿no? Te llevó al pincho ayer, ¿no? Te llevó al pincho ayer, ¿eh? Te cuento ayer Sí, eso es lo que has hecho Oye, tú eres loco, ¿no? Sí, no he hecho nada ¿Estás formal? Oye, vamos a Paracas, así de la nada, te has cagado Ah, puede casi mudar equipa de la tarde, mano ¡De cagando! Porque estaba, pues solo como te mandé largando, no fui Mano, estás cagado No, pero corre cuando yo sé allá, pe Ya, papi Te quiero mucho Sí Sí Oh, pero métele huevo, pe ¿A quién? A quien quieras, pe, pero a mi nombre Que me grite glóbulo Mano, por favor Tengo, no, dinero Tengo todo mi glóbulo Sí, sí Yo no meto huevo, yo solamente meto dinero No, tú también metes, pe Ay Ay, ese culito Papá, no te pierdas delante, ¿eh? Te vas para la basura, dímelo Uy, muera Pues nos vemos, pe Cuidate, pe Oye, sale lo del... Lo del disparo Sí, sí, hay que caer Ya, ya Queda, mano Solo quiero mirarte a la cara Y quiero meterte toda mi verga Prr, aprr, 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 aprr ¿Por qué, pe, mano? ¿Esto sí quiere decirme? Ya voy Ya, déjame acabar Ay